¿Sabías que registrándote a través de nuestra comunidad de emprendedores extremos vas a obtener múltiples beneficios en Droppy? Ok, vamos a indicarte el paso a paso de cómo registrarte correctamente en esta plataforma para que emprendas ya tu negocio de Droishipping o e-commerce en general. Y lo primero que tienes que hacer es dirigirte a esta página que estás viendo en pantalla, dando clic a uno de los links que está en la descripción de este video. Vas a darle clic al link respectivo que corresponde a tu país, ok? Ahí va a aparecer el link para Colombia, para México y para los demás países donde está Droppy y donde deseas hacer e-commerce. Antes de hacer el registro déjame mostrarte cuáles son los beneficios que vas a obtener por ser parte de nuestra comunidad de emprendedores extremos. Entre ellos están, vas a poder generar pedidos sin tener saldo en la wallet, es decir, no vas a tener necesidad de recargar la wallet porque por lo general cuando te registras directamente con Droppy necesitas tener saldo en la wallet para poder generar pedidos. Es decir, para poder vender los productos en el caso de que te registres con nosotros, no vas a tener necesidad de tener saldo en tu wallet. Vas a poder hacerlo sin necesidad de tener nada en la billetera de Droppy. Es decir, si no tienes nada para invertir en el principio, si no tienes dinero en este momento, vas a poder comenzar tu negocio online desde ya. Otro beneficio importantísimo que vas a tener es que no vas a tener que pagarle comisiones a la plataforma por órdenes generadas. Cada vez que generes una orden de venta, no vas a tener que pagar comisiones a Droppy. Si lo haces a través de nuestra comunidad, si lo haces independiente, sí vas a tener que pagar comisiones a la plataforma. Otro beneficio primordial es que vas a tener atención prioritaria de parte del equipo de soporte de Droppy. Y también algo súper importante es que vas a poder tener acceso a capacitaciones sobre procesos de la plataforma. Y posiblemente más adelante vendrán más beneficios. Estaremos informando, pero estos beneficios están realmente geniales. Ok, entonces vamos a iniciar el registro. Aquí es muy sencillo. Nos piden los apellidos y los nombres. Vamos a comenzar a digitales. Luego nos pide el número de teléfono. Bueno, aquí vas a poder seleccionar, dependiendo del país donde te encuentres, escoger el indicativo. En este caso estamos en Colombia. Vamos a escribir nuestro número de teléfono. Vamos a digitar ahora el correo electrónico. Y luego nos solicitan que escribamos la contraseña. Ok, dos veces la contraseña acá y luego la confirmamos. Algo muy importante aquí es que la contraseña debe contener al menos ocho caracteres, un dígito, una letra minúscula y una letra mayúscula. Ok, para tenerlo en cuenta. Ok, perfecto. Una vez hemos digitado correctamente todos los datos. Hay algo que tenemos que tener aquí claro. Es que si nos vamos a registrar como drugshipper, es decir, que vamos a vender los productos de otros proveedores, de otras personas, los vamos a comercializar en línea o nos vamos a registrar como proveedores. Es decir, si somos personas que tenemos productos, queremos que otras personas los vendan o importamos productos de otro país y queremos subirlos en la plataforma para que los drugshippers lo vendan, debemos escoger que somos proveedores. Pero en este caso vamos a seleccionar que es una cuenta para drugshipper porque vamos a crear un negocio o vamos a emprender con el drugshipping. Entonces, una vez ya tenemos todo listo, le damos a crear cuenta. Ok, ahora nos van a enviar un código de seguridad que debemos verificar en el correo electrónico que acabamos de registrar en la plataforma. Ok, aquí en el correo nos ha llegado el código de seguridad. Entonces vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en el registro. Entonces ya hemos pegado el código y vamos a darle en aplicar. Vamos a esperar un momento y nos dice que nos hemos registrado de forma exitosa. Damos ok y vamos entonces ahora a ingresar con las credenciales de acceso, es decir, el correo y la contraseña que escribimos a la hora de registrarnos. Le damos a iniciar sesión y listo. Ya tenemos aquí nuestra cuenta creada en Droppy y podemos ver acá que somos miembros de la comunidad de emprendedor extremo. Si has hecho tu registro de forma exitosa, háznoslo saber en los comentarios. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, también coméntanos. Y no olvides suscribirte a este canal porque vamos a estar creando muchos videos acerca de la plataforma de Droppy. Vamos a explicarte en forma detalladísima cada sesión y cómo sacarle el máximo provecho. No olvides dejarnos tu like, tu comentario y compartir este video.